Yo creo que la manera más correcta de hacerlo es con la misma educación. Educación es lo que dan a nuestros hijos y la percepción que se dé de acuerdo a cómo se manifiesten, pues va a ser la inquietud que el padre de familia va a tener. Y toda manifestación, la verdad, es correcta, siempre y cuando vaya por los caminos más adecuados, que eso es lo conveniente. Sí, creemos que cuando suceden este tipo de situaciones, la verdad, pues al padre de familia nos deja un hueco y pensar que no es lo más conveniente para la educación de nuestros hijos. O sea, sí le mete cierta inquietud al padre de familia, o la confianza, ¿no? Sobre todo porque ellos son los educadores que el niño está viendo, son la imagen. Y la verdad, yo quiero decirle que en el recorrido que hicimos un día antes para el Día del Niño, mi respeto. Hay maestros tan profesionales que tienen la atención y la responsabilidad de atender a nuestros hijos con esa calidad humana que les caracteriza. Y bueno, finalmente, aquí que tendríamos que decirles que toda manifestación a veces es necesaria, pero por los canales más adecuados y de la manera más correcta y más conveniente para que sigan conservando la imagen de un buen maestro en todos los sentidos. Esto genera molestia y a lo mejor es la incomodidad que se tiene, pero yo creo que el diálogo y la tranquilidad nos lleva a tener mejores percepciones, sobre todo con la sociedad y con nuestros niños, para orientarlos de una manera más conveniente y más correcta para que sean unos ciudadanos de buena calidad y que eso nos sirva a todos para saber convivir en temas difíciles como los que se presentan.